Música El municipio de Bulnes sigue trabajando en la construcción de viviendas sociales para los que más necesitan. En la oportunidad están en construcción seis viviendas que, en palabras del Intendente, cuatro están en su tramo de finalización y dos en sus comienzos. Esto viene a cubrir las necesidades básicas de seis familias de Bulnes, como es la tenencia de un hogar, política que está entre las prioridades de la gestión del actual Intendente Martín Toceli. Música Municipalidad de Bulnes, trabajando para el desarrollo de la comunidad. Música 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 Música